En ocasiones veo muertos. Espíritus, quieren que haga cosas por ellos. Siento mi corazón latir, soy un alma sin cuerpo, soy un triste recuerdo olvidado, el rencor eterno, día y noche vagando sin rumbo, buscando calma, aquí comienza el ritual, mi espíritu es la voz que salva, la sombra que alumbra mi tumba es mi juventud, aquellos golpes en mi sien retumban bajo esta cruz, mis sueños son sangre y están ciñendo mi vida, están ciñendo esta soga, mi cuello es mortal herida. Mis manos intentan tocarte pero se pierden en el vacío de mi triste muerte en otro espacio, soy energía cegada por rabia, soy solo histeria, magia convertida en tragedia, odio y miseria, soy materia que se pudre entre mármol, flores y cruces, la historia de cuando amanece y tú ya no reluces, olvidado en el tiempo, tiempo cruel que me encerró bajo estatuas de hierro, por error fue mi destierro. Si miras en mi tumba podrás sentir mi aura, la magia, la dulzura de mi gris nostalgia en mi sepultura, cadenas en mis pies te dan alcance, latigos en mi piel comienza el trance, es como un cáncer, dancen al son de mis lamentos y mis miedos, escúchenme llorar a solas en este desierto, en el andén de la estación del bien vivo esperando, un expreso hacia mi último edén y un memorándum. Puedes escuchar la voz en tu interior desde el otro lado, fui desterrado al sumundo de los condenados, aislado de seres queridos, mi realidad es un relato sometido al olvido, bajo una rápida la oscuridad me tiene preso en esta fosa, desde que mi nombre quedó impreso en esa losa, mi cuerpo reposa, mientras mi alma vaga sin encontrar la calma en este campo de lirios y rosas, solo recuerdo aquel momento, el día de mi ejecución, la vida pasó fugaz ante mi en el paredón, el dolor de una infancia en guerra que encierra desgracias. Cuatro disparos que os asian, pero un sueño al tiro de gracia, mis constantes vitales bajaron, mientras mis venas se vaciaron en tierra, ausente de democracia, el fin de mi existencia fue una condena, en una caja de pino a medida, para una despedida eterna, una escena de pánico y pena, fue al despertar, dentro de un féretro herido, entre un silencio espectral, el oxígeno me abandonaba, caminaba sin aliento hacia el monte de las alias. No quiero ser parto de insectos, puedes ver mis uñas arrancadas, marcadas en la tapa, intento inútil de escapar de la muerte que allí reinaba. Ayudadme por favor. Gritaba sin solución, enterrado vivo es el motivo por el que hoy pido mi exhumación. Desde el otro lado, la muerte es el principio de otra vida, soy un alma en busca de calma que vaga a perdida. Desde el otro lado, la suerte es hervida bajo una lápida un día más, es un día menos para la despedida. Desde el otro lado, la muerte es el principio de otra vida, soy un alma en busca de calma que vaga a perdida. Del otro lado la suerte es hervida bajo una lápida Un día más es un día menos para la despedida Ella me hizo una promesa incumplida de una vida El sol me fue vetado, la luna y las estrellas prohibidas Dármelo todo fue el producto de pasión insostenida Más tarde robármelo, oculto instinto homicida Ilusiones perdidas, sueños de gloria hechos pedazos A causa de mierda ingerida durante el embarazo Yo solo le pedí abrazos y me ofreció su desprecio El vicio era su ocio, por ello pagué un alto precio Sin previo juicio condenado, exilio eterno entre dos mundos Donde vago sin rumbo entre el cielo y el infierno Sin verano ni inviernos con un dilema interno Desde ayer no pienso en nada más, que no sé ver su cuerpo moribundo No vi la luz ni un segundo, es tanto lo que imagino Tenía derecho a regalarme un futuro No un destino, mi camino minó en un episodio El amor negado me trajo a este lado donde me he llenado de odio ¿Quién te dio derecho a decidir mi suerte? Hay razón tan fuerte para que antes de nacerte condenen a muerte Tras aquel cuerpo inerte, quedo un espíritu vivo Veo como malgastas lo que me robaste sin motivo Yo pido justicia ciega para ti Que una sobredosis de lo que me trajo aquí te haga estar junto a mí Pido un justo fin de tus días allí donde no fui Verte morir poco cambiaría, pero me haría feliz No pude esquivar el impacto frontal y mortal No puedo escapar de un repentino destino fatal Llegó el final de mis días como una punzada Y tras tres vueltas de campana atravesé la ventana Desangrado en la calzada, visión de mi propio entierro Veo a la muerte vestida de negro Me aferro a mi esperanza, pero mis fuerzas no alcanzan para respirar Y tanta añoranza me hace delirar Testigo de mi propio holocausto Con solo treinta, moribundo y exhausto En una autopista desierta Mi mente aún despierta, dice que aguante Pero mi cuerpo agonizante vive su último instante Trepidante sensación Mientras elijo una oración Dudo si Dios es tan solo una ilusión Desesperado y sin tiempo para una mísera lágrima Escribo mi última página y recuerdo mi infancia en milésimas Me elevo, me veo tirado en el suelo, ya no hay dolor Ángeles, demonios danzan a mi alrededor Veo un resplandor frío como una roca Choca contra mí, me toca una voz invoca a mi interior Soy la muerte y he venido a llevarte conmigo Pero qué será de mi esposa y mi hijo, mis padres y amigos No mimes atrás y olvida el tormento A ellos les tocaré y me llevaré su alma cuando llegue el momento Pero aún me queda mucho por vivir Mucho por hacer, mucho por amar y sentir No me puedo ir Ese ya no es tu mundo Has cruzado al otro lado, tu hora ha llegado y no la puedes elegir Es injusto y triste ¿Por qué eliges a tu gusto? ¿Por qué existes? ¿Por qué viniste a por mí antes de tiempo sin más? Quiero ver otro amanecer y a mi hijo crecer No desaparecer para no volver jamás No hay vuelta atrás, es tu destino Naces para morir, ese es tu sino No hay que perder un segundo Espera la oscuridad para toda la eternidad Vendrás conmigo para ver el mundo Desde el otro lado La muerte es el principio de otra vida Soy un alma en busca de calma que vaga perdida Desde el otro lado La suerte es hervida bajo una lápida un día más Es un día menos para la despedida Desde el otro lado La muerte es el principio de otra vida Soy un alma en busca de calma que vaga perdida Desde el otro lado La suerte es hervida bajo una lápida un día más Es un día menos para la despedida Chau. La muerte solo es el principio.